Hola, hoy estamos jugando a esta cosita, mi amor. Es para la mezcla que está. Y mira lo que voy a hacer. ¡Eh, vieron! ¡Fantástico! ¡Valerie, ve, mamá! ¡Ah! ¡No te muevas tanto tú! ¡No te muevas tanto ¡Chicera! ¡No te muevas tanto tú! ¡Ah! ¡No te muevas tanto tú! ¡Gracias!